La Biblioteca Departamental promueve la lectura con capacitaciones a madres comunitarias, maestras de preescolar, agentes educativas, CDI, entre otras. La lectura en voz alta es una actividad social que permite darle vida y significado a un texto escrito para que las personas que escuchen puedan soñar, imaginar o exteriorizar sus emociones y sentimientos. Es por eso que la Biblioteca Rafael Carrillo Luquez tiene como objetivo capacitar a educadoras y madres comunitarias en metodologías teóricas y prácticas para fortalecer las habilidades relacionadas con la lectura. De toda esta dinámica de alineamientos curriculares de atención a primera infancia hay un componente muy importante que se llama fiesta de la lectura. Y fiesta de la lectura no es otra cosa que motivar, invitar, aplicar herramientas y técnicas que nos conduzcan a que sean lectores tanto los niños como sus pares de familia. Excelente, un personal muy preparado, sabe llegar a nosotros, las herramientas espectaculares, una experiencia vivida, única, que es la lectura en voz alta. Cómo llegarle a esos niños con una lectura, con una simple palabra, con un gesto corporal. En el taller de lectura en voz alta participaron madres comunitarias, auxiliares de atención a la primera infancia, bibliotecarias, promotores de lectura, entre otras. Apostándole siempre a la transformación positiva de las comunidades a través de la promoción de lecturas. Una cercanía con la lectura y nos ayuda a educar mejor a los niños sobre esta lectura que es hoy esa situación que tenemos con los niños y las niñas que no les gusta leer. Y desde los niños desde pequeños se les induce a esto y ellos van formándose, van agarrándose sobre esto y no van a ir desertando de sus estudios por la pereza de no leer. Entonces, muy importante. La necesitábamos y es muy importante para nosotras conocer cosas nuevas a pesar de tener tanto tiempo de estar en lo mismo, pero que sí necesitábamos. La idea es que ellas puedan acceder a todo este conocimiento sobre lo que es una buena lectura en voz alta, cuándo y cómo comenzarle a leer a los pequeños.